La crisis inmobiliaria en el mercado urensano va un paso por delante de la del resto de áreas urbanas de Galicia, según sostiene el último Observatorio Inmobiliario de Caixa Galicia, un estudio que analiza las valoraciones sobre evolución del sector de profesionales de las siete ciudades gallegas. Según el informe, la recesión en el área urbana de Urense se inicia antes que en las demás zonas metropolitanas de Galicia y está tocando fondo. A lo largo del último año, la actividad del mercado se ha detenido por el descenso de la demanda, si bien, a pesar del escaso movimiento, el precio se resiste a bajar y prácticamente se mantiene en vivienda nueva, aunque desciende en la usada. Según recoge el informe, los profesionales consultados consideran que la actividad del mercado mantendrá su retracción, con una oferta de vivienda muy superior a la demanda que continuará reduciéndose. Además, este informe asegura que en las últimas semanas están notando un incremento de la demanda por parte de ahorradores, que quieren invertir su dinero ante el creciente temor sobre la seguridad de los depósitos bancarios.